Yo tengo poca práctica con el equipo, acuérdate que no teníamos al coach que nos pertenece, entonces nada, hicimos la cosa lo mejor posible, tratamos de comunicarnos, no salió muy bien a los primeros, en la segunda mitad mejoramos y esta noche, digo esta noche, este día la práctica nos ayudó a comunicarnos mejor, entonces las cosas fluyeron mejor este año, este día. El coach nos dio la confianza de que cada uno puede accionar, entonces nosotros hicimos la jugada que teníamos que hacer, el que me había abierto fui yo y tomé el tiro y gracias a Dios salió la cosa bien. No, si ellos batallaron al igual que nosotros, cualquiera de los dos podíamos ganar ese partido, lo que cambió fue la actitud, pusimos más actitud, el coach nos llamó la atención y eso fue lo que nos dio el resultado.